Bueno aquí ya tenemos listas las terminales, lo que hicimos es cambio de la parte de teclado y pues obviamente mantenimiento preventivo en toda la parte interna del componente, limpieza entonces aquí lo que vamos a verificar es que esté funcionando el teclado ahí vemos que salió el F1, F2 nos está mostrando la selección en esta parte, digamos el teclado que estamos seleccionando nos lo muestra acá, F6, es una opción de menú, el de pregunta, escape, arriba, abajo, izquierda, derecha enter, el 0, el shift, los números del 1 hasta el 0 ahora vamos a hacer la prueba con la otra terminal esta alimentación se hace a 24 voltios entonces ahí también vamos a ver lo mismo primero pide un código pero lo pide otra vez nos muestra el F1, F2, F3, F4, F5, F6 un menú de opciones, asigno de interrogación, escape, arriba, abajo, izquierda, derecha, enter el shift, los números del 1 hasta el 0 y aquí haré esto para pruebas en planta aquí haré esto para establecer la Blazing y así haré esto para que no se vea y así haré esto y así haré esto